¿Qué es lo que te ha pasado en Portugal? ¿Qué es lo que te ha pasado en Portugal? Yo quiero conseguirlas y primeramente voy a trabajar mucho para que se consigan ¿Vengo a hacer historia? ¿Quiero hacer historia con este club? Qué bueno que lo mencionas, es una parte para mí sumamente importante A veces uno como mexicano a mí no me gusta que en lo personal que seamos conformistas Y uno como mexicano siempre busca y quiere dar un paso más Quiere ser un chingón en todo lo que hacemos Y yo es como siento lo que nos caracteriza a todos los mexicanos que siempre buscamos y peleamos Yo me salí de mi zona de confort, estaba la verdad que en América estaba feliz Con todo en general yo estaba completamente feliz Y cuando me llega la oportunidad yo no lo pensé Aún así sabiendo riesgos que puede haber Dentro de lo que cabe, como puedes jugar, puedes no jugar Yo asumí toda esa responsabilidad y yo dije Yo quiero irme a Europa Y no importa lo que venga Yo voy y sé que estoy preparado y voy a tratar de hacer lo mejor posible Y que de mí no quede Porque yo sé que estoy haciendo lo mejor posible para mi bien Para el futuro mío y de mi familia Y al fin y al cabo porque a mí me gusta ganar todo lo que tenga enfrente Así que Es difícil, es difícil cuando cambias de cultura Cuando yo soy una persona que soy muy apegado a amigos, a familia Y eso al principio duele, ¿no? Y cala más porque en cada país tienen sus reglas Y por ejemplo en Amsterdam era Tres meses podías estar tu familia y otros tres meses no Se tenía que estar entrando, saliendo a mi familia Y también al fin y al cabo eso es difícil, ¿sabes? Pero es adaptarte a todo eso Es adaptarte rápido, lo antes posible Adaptarte a la forma de jugar Adaptarte a tus compañeros Al nuevo idioma que yo no sabía nada de inglés Y la verdad que aprendí bastante Y es poco a poco, ¿no? Y como dices fue ahora otro cambio a Portugal Y la verdad que estoy muy contento ahorita Porque llego a un país donde la verdad la gente es muy parecida a los mexicanos Muy, muy parecida, se come muy bien El equipo es impresionante Tienes una afición impresionante, un estadio impresionante Así que creo yo que primeramente Dios se viene un buen año para mí Mira, cuando yo estaba en Santos Yo creo que en lo personal te vas plasmando de, como yo te decía, corto y a largo plazo Metas y sueños y objetivos El primero que yo tenía era Debutar Llegar a la selección Y cuando lo haces y ya empiezas a jugar Ya empiezas a ver tu panorama Y empiezas a ver qué es lo que puedes hacer Qué es lo que eres capaz Qué es lo que quieres hacer Y... Cómo lo vas a hacer Después tuve la gran fortuna De llegar al equipo más grande De México, que fue América Y estando ahí Es cuando ya surge el tema de ahora Quiero estar aquí Y ahora quiero hacer un brinco a Europa Porque sé que lo puedo hacer ¿Sabes? Y es así, ¿no? Ahora estaba en el equipo más grande de México Después me voy al equipo más grande de Holanda Y ahora me voy al equipo más grande de Portugal ¿Sabes? Y son temas que son difíciles de poner en tu cabeza De decir Tengo una responsabilidad muy grande Porque realmente la tengo, ¿no? Como todos mis compañeros también Edson, Santi Que son referentes de sus equipos Y lo han hecho Y es a base de trabajo A base de dedicación Y es ahorita yo a lo que me propongo, ¿no? Como llego a un equipo muy grande Que es en Portugal Tengo que asumir toda la responsabilidad Y hacer lo mejor posible Para yo también poder ser un referente En el equipo Ganarme el puesto Pero yo sé que todo es paso a paso Y ahorita voy muy bien y muy contento Para mí Yo siento que he forjado una mentalidad Muy, muy fuerte Muy fuerte porque A lo corto de mi carrera me han pasado cosas muy positivas Gracias a Dios Gracias a Dios he ganado muchos títulos Pero me pasó algo en América que me dejó marcado Y que fue difícil asumir, ¿sabes? Y desde ese momento Mi carácter se forjó un poquito más fuerte Y ahora viví cosas en Holanda Que fueron también un poquito complicadas Y cosas muy positivas Que mi mente se hizo más fuerte Y yo siento que Fuera del fútbol Y dentro del fútbol Todo lo que yo estoy cambiando ahorita Es lo mental Porque Se ve fácil Se dice que es fácil Pero Todos los que Mis compañeros que están en Europa Todos te lo pueden decir No es sencillo No es fácil El llegar a Europa A otra cultura Diferentes personas Buenas personas Pero diferentes personas Diferente idioma Muchas, muchas cosas Que no acabaría de decirte Todo lo que pasa Pero Me quedo muy contento Porque Yo a eso vengo Yo a eso Quiero ser Y quiero demostrarle a mis hijos Que la vida está lleno de retos Lleno de obstáculos Que uno tiene que Sobreponerlos Y Y aferrarse a lo que A lo que venga Y yo así me considero Una persona que Aunque yo vea las cosas muy difíciles Yo Yo no Yo no Yo no gacho la mirada Voy con todo ¿Sabes? Y para mí eso es algo muy importante En mi carrera Y yo Lo que más Ahorita Llevo Y creo que he mejorado mucho Es en la parte mental Sí, no Yo creo que Tu motivación es Es tu familia Y tus Y tus metas que tienen ¿No? Mira, yo cuando estaba en México Estaba con mi esposa Y con mis hijos Y Es chistoso porque yo le decía a mi mujer Así cada rato le decía Yo quiero llegar a Europa Y no voy a descansar hasta llegar Y Una vez hicimos una Un cartelón juntos Y Pusimos El mundial Pusimos Bueno Una copa del mundo Pusimos Como 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 países Y Y pusimos a unos jugadores Que a mí en lo personal Me encantan Como juegan Son mis ídolos Son laterales Y Yo lo hacía Y lo puse Lo pusimos en la pared De nuestro cuarto Y era como que Cada que yo despertaba Veía como Una motivación Y Siento que Todos esos Pequeños detalles Te ayudan a A Estar consciente De lo que realmente quieres Y eso en lo personal Lo hicimos mi mujer y yo Y Ahorita sigo haciendo lo mismo O sea Yo ahorita No me gusta hablar De lo que quisiera hacer Porque Me gusta guardarme Mis cosas Y Ir poco a poco Y yo sé Que es lo que a lo mejor Quiero hacer ahorita O lo que Lo que pienso ¿Sabes? No lo comparto Pero yo Yo lo tengo aquí en mi mente Que es lo que quiero hacer Mi siguiente paso Y siento que eso es El motivo De mi día a día De mi dedicación Que a pesar de que Estén las cosas Malas O que La estés viviendo mal O que la estés viviendo bien Yo sigo por la misma línea Sigo trabajando Sigo haciendo lo mío Sigo siendo La persona que Que soy Y con la que Yo llegué a Hacer lo que soy ahora No olvido De dónde vengo Y sigo haciendo Lo que Lo que siempre he hecho Porque me ha funcionado Y al fin y al cabo Puede haber muchas críticas Puede haber muchas cosas Pero Lo que yo pienso Y lo que yo tengo Dentro de mí Es algo que Nadie lo va a cambiar Te voy a decir Una parte que tengo Lo demás Lo voy a Me lo voy a reservar un poco Lo que tengo son Primero Es mis partidos cumplidos Para que Porto me compre Porque es una meta que tengo Me gustaría cumplirla Si no se cumple También tengo lo que Lo que quisiera hacer Si no se cumple Porque también No depende solo de ti Depende también De muchas cosas Porque el fútbol Y no soy solo yo Son muchas personas Que están alrededor El club todo Pero yo tengo Plantada Mis metas De los partidos Para cumplirlos Y yo sueño Con ganar mínimo De tres A cuatro títulos Que estamos disputando Ahora en Porto Tengo dos Que quiero ganar Y Ahorita son esos Los que tengo A corto plazo Y Los demás Pues los tengo ahí Bien plasmados Por No por mí Sino por todos los jugadores Yo veo que es un entrenador Que Todo Él y todo el cuerpo técnico Son unas personas Muy 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 positivas Muy buenas Porque Todos quieren sacarte Lo mejor de ti Se preocupan por ti Y eso es una parte también Que a veces no lo ven Que Que es importante Dentro del grupo Para que Para que sea un gran plantel Y sea una familia Realmente Ahorita yo lo Yo lo veo así ¿No? La verdad Lo conocimos en las olimpiadas Y Un entrenador muy Muy preparado Su cuerpo técnico Muy preparado Así que Creo que estamos En En muy buenas manos Hay que Aprenderle Todo lo que se pueda Hay que ir Todos por la misma línea Porque al fin y al cabo Nosotros Justo hablamos Hace unos Unos días Ahora que llegamos A la A la concentración De planes Metas Y para mí Eso fue Impresionante Porque él te las dice Cuando Yo también lo hago ¿Sabes? Yo también lo hago Y eso para mí es Algo que me gustó Mucho de De él Justo fue ayer Que lo hablamos De metas Y sueños Que tenemos De aquí al 2026 Así que Yo Considero que estamos En muy buenas manos Estamos muy felices De De cómo trabaja De cómo hace las cosas Él y su cuerpo técnico Y Y Todo el staff De la selección Está la verdad que Impresionante Así que Primeramente Dios Ojalá y se vengan Tiempos muy muy positivos Ya ganamos una Copa Oro Y Para mí Fue el primer título Con la selección En primera división Y la verdad Lo disfruté Como no tienes una idea Porque El equipo Que Que fuimos a Copa Oro Éramos unas personas Muy unidas Todos íbamos por el mismo camino Y al fin y al cabo A eso se tiene que venir A la selección No envidiar al compañero Ni a nadie Sino al contrario Apoyarnos Ayudarnos Porque realmente Así salió Lo de la Copa Oro Y vienen muchos torneos Muy importantes Que tenemos que ganarlos Sí Porque Mucha gente No sabe Lo que uno vive Realmente Yo estoy en boca De mucha gente Soy Yo creo que De los más criticados En la selección mexicana En este tiempo Y Mira Yo no tengo nada En contra La gente Lo que me diga No pasa nada ¿Sabes? Cada quien ve el fútbol A su manera Cada quien Ve las cosas A su manera Y yo entiendo Perfectamente eso Y me pueden criticar Que me critiquen No pasa nada Pero llegó un momento De mi carrera Que me dolía Que me creé Me empecé a creer Todo lo que me decían Y ahí es cuando Tú te afectas Y yo es cuando te digo Que mejoré mucho De mi mentalidad Gracias al coaching Gracias a mi pareja Gracias a todo Justo hablamos Hace poco Mi esposa y yo Tocaste el tema Indicado Porque En Holanda Pasaron cosas Que me Que me desanimaron Realmente Cuando dejé de jugar Cuando no salían Las cosas Como realmente Quieres que salgan Y Empecé A ser muy criticado Yo no entendí El por qué La verdad Si Creo que hice Buenas estadísticas ¿Sabes? Y a veces No lo entiendes Y a tu pregunta Que me dices Voy porque La gente a veces No sabe lo que Estás pasando Lo que estás viviendo Y todo Y mi esposa Justo hace unos días Me dice Que Que nos quedamos Platicando Y Y llorando Porque fue un Fueron momentos difíciles Realmente Y Me decía Tú estás consciente Realmente De lo que has hecho O sea Ya olvidaste Todo lo que Porque yo a mi A mi esposa La tengo Estoy con ella Desde los Dieciséis años Ya el otro mes Cumplo diez años Con ella O sea Yo desde muy pequeño Estoy con ella Y Es lo que me dice Me dice ¿Estás consciente Realmente? Porque Yo llorando Y ella llorando Se calmó Y empezó a decirme ¿Estás consciente Realmente De lo que has hecho? Y yo no escuchaba Yo le decía ¿De qué? ¿Sabe? Le decía De De todo lo que has hecho Dice A tu corta edad Veinticinco años Ya O sea Ya estás Has estado ya ahorita En tres equipos Más grandes De cada país ¿Cuántos campeonatos tienes? Tienes medalla olímpica Has ganado con Santos Has ganado con América Has ganado con la selección Llegaste a Europa Ahora estás buscando Estar en Europa Quedarte en Europa Buscar campeonatos en Europa ¿Sabes? Y yo en el momento Cuando tú lo vives así No te acuerdas de todo Del chamaco ese Que Que no tenía nada Que no Que tenía sueños Que tenía metas Que nunca pensaste Que ibas a llegar A donde estás ahora Y realmente Eso es lo que a mí Me motiva Eso que me dijo Mi mujer Me sorprendió Porque realmente Te pones a ver Y Todo lo que has hecho Todo lo que has hecho Y hay muchos compañeros Aquí que todos Están aquí por algo Porque Por todo Yo tengo una historia En mi vida Complicada De mi niñez Muy difícil Muy complicada Y ahora que recuerdo Cada vez Todo lo que pasé Realmente me lleno De orgullo Y Y digo Vale la pena Todo lo que estoy haciendo Y así es como lo veo ahorita ¿Qué le dirías A ese George? No sé Que No sé Tendría muchas palabras Muchas cosas Que decirle Creo que no acabaría Pero Lo que me quedo Es que realmente Está valiendo la pena Todo lo que Lo que he hecho Porque Yo pude haber caído En otras manos Yo pude haber hecho Otras cosas Yo pude No sé Muchas Muchas cosas Y ahora Me siento orgulloso De tener una familia Una familia estable Mis hijos Mi mamá Mi padre Soy afortunado De obtenerlos Que vean Lo que Ellos han estado En todos mis campeonatos Han estado Todo a mi familia Soy afortunado Soy un afortunado De estar aquí Soy un afortunado Y nadie me ha regalado Ni un solo detalle Yo me lo he ganado A base De esfuerzo De dedicación De caídas De levantarme De seguir luchando Y yo con eso Me quedo No con todas Las críticas Que me dicen Que al principio Era así Y ahora Ya las críticas Realmente No tengo Redes sociales Las críticas Me van Me vienen Realmente Hay mucha gente Que a lo mejor No le gusta Como juego Y mucha gente Que realmente Le gusta como juego Pero Yo, yo, yo Soy un afortunado Y sé que Sé lo que soy capaz De hacer Y sé que Gracias a ese niño Que era antes Estoy ahora donde estoy Y no me voy a cansar De seguir ganando cosas